Nuestro segundo participante, por la escuela de la secundaria elegido Juanito de Nuevo Lavero, el alumno Carlos Mauricio Vendano Moisimárez, con el tema Juárez, ejemplo para la niñez y juventud actual. Procesor, el profesor Mario Alfredo Nuria Nevárez. Gracias a los niños que nos han llamado San Pablo Belatado. Nace un niño que produjo un ejemplo de dignidad, voluntad y profundo amor a México. Se llamaba Benito Pablo Juárez García, que va a ser presidente de la República en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Buenos días, honorable jurado calificador, maestros, compañeros participantes y público en general. Es para mí una hora de estar aquí para resaltar el tema Juárez como ejemplo para la niñez y la juventud actual. En la Sierra Islán, en el pueblo de San Pablo Belatado, del estado de Oaxaca, un 21 de marzo de 1806, nace un niño que por nombre recibe Benito Pablo Juárez García, hijo de Marcelino Juárez y Rígida García, indio de la raza zapoteja. Este hombre nació para ser primera nación, luchador socialista y desde los tres años quedó huérfano. Y a los doce años se fue caminando hasta la ciudad de Oaxaca, librando los peligros del camino, hambre, frío, asalto del camino real, con el firme propósito de llegar con su hermana Josefa, quien trabajaba como sirvienta en la casa de don Antonio Maza. Entonces la mano del destino trazó el camino de Benito para su inicio y conocimiento de las primeras letras de la lengua castellana. Pues el bien sabido que esa indígena no hablaba español, proponiéndose dominarlo. Logrando así, al paso del tiempo, ingresar al colegio seminario, donde únicamente los jóvenes de la clase alta podían estudiar su carrera eglesiástica. Pero Benito tenía algo más en mente, que debía dominar la gramática latina y el curso de artes, recibiendo tonificaciones excelentes y el título Némine discrepante, que es el máximo grado otorgado por parte de los sinodales, siendo el mejor en su clase. Siendo una muestra palpable del viciano y perseverancia, al recibirse como abogado, obteniendo honrosos cartos públicos, diputado local, federal, gobernador del Estado y presidente de la República. A pesar de sufrir golpes, vejaciones, racismo, traiciones, Juárez creó dos grandes obras durante su gobierno. La ley Juárez de la Administración de Justicia y la ley Leandro, estableciendo la separación de la Iglesia y del Estado, nacionalizando los bienes del clero y negándoles el derecho a voto. Otra innovación fue el artículo tercero, que habla de la libertad de enseñanza. Uno de los principales problemas, cuando fue presidente, que tuvo demasiados opositores, que intentaron derrotarlo, implantar un gobierno monárquico, con la ayuda de Massimiliano del Burro, como emperador de México. Pero fue, defensor como hasta la fecha nadie lo ha hecho, derrotó al ejército francés en aquella batalla de Puebla, en el glorioso 5 de mayo, con el ejército comandado por el general Ignacio Zaragoza, además de ser prisionero a Massimiliano, Milamón y Mejía, y posteriormente fusilado en el Cerro de las Campanas. ¡Lugar para los invasores y traidores! El triunfo de Juárez fue reconocido nacional e internacionalmente, recibiendo el título de benedicto de las Américas, dándonos un tercer ejemplo del buen saber gobernar, anteponiendo intereses económicos y personales, dedicando hasta la vida misma para mantener la soberanía en nuestro país. Por todo esto, vení con juárez de castilla, con relaciones e ideas conjuntes, con su quehacer político, buscador del bienestar de todos los mexicanos, dueño de una revisión, de abordar el suelo que pisaba, combatiendo la ignorancia y la pobreza. Es el mejor ejemplo para los niños y jóvenes de nuestro país, ya que los tiempos en que vivimos no son los mejores, y que hacen fuertes hombres como él, que tienen la grandeza de los primeros años. Mi comunidad, mi Estado de Tamaulipas, y mi querido México, por la posteridad por siempre lo recordaremos, por su apotema que a la lenta dice que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho que no es la paz. ¡He dicho!